Solamente el embrague lo vamos a utilizar para dos funciones no más Hola gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente Y el día de hoy les voy a traer un nuevo tutorial de manejo Para todos ustedes los conductores quieren perder el miedo al volante Sin duda uno de los mayores problemas de un nuevo conductor Es saber cuándo hundir el embrague o cuándo hundir el solo freno O cuándo hundir embrague-freno Entonces el día de hoy les voy a enseñar cuándo se hace cada situación Y por qué lo deberían de hacer Pero antes que nada les quería sugerir que se suscriban a mi canal Si les gusta mi contenido Aquí arriba les voy a estar dejando la lista de reproducción Con todos los videos que yo he hecho sobre tutoriales de manejo Para que los miren, resuelvan sus dudas Y si les gusta mi contenido se suscriban Empecemos Muchos nuevos conductores tienen el problema de hundir el clutch En todas las situaciones O hay gente que cree ya saber manejar La solución de ellos es hundir el clutch en todo momento Siempre les toca frenar, hundir freno, hunden clutch Y es siempre clutch-freno, clutch-freno Eso es un error ¿Por qué? Porque están malgastando el embrague Listo, lo están malgastando Lo están gastando más de lo que verían Llevando a que se gasten más los discos del embrague O clutch como le quieran decir Porque ustedes al hundir el embrague Separan los discos Y al soltarlo los unen Entonces en ese hundir, soltar, hundir, soltar, hundir En esa secuencia van a ir gastando más el clutch En un tramo largo podrían llevarlo hasta quemar un poco ¿Qué es quemar el embrague o clutch? Que empieza a oler un poco a quemado el carro Entonces ese es un extremo Ahí ustedes van a malgastar el sistema de embrague Un sistema de embrague de un carro normal Tiene que durar entre Bueno, dependiendo la marca Entre 4 y 8 años Si ustedes pueden hacer eso El embrague les va a durar un año, un año y medio He escuchado casos que les pasa así Entonces pues obviamente la idea Pues es que nos duren los repuestos del carro ¿El otro extremo cuál es? Entonces hay otros que son más precavidos Y dicen y quieren hacer las cosas bien desde el principio Pero entonces no saben cuándo hundir el embrague Por lo tanto, frenan Y no saben cuándo y a veces Muchas veces les apaga el carro ¿Por qué? Pues porque al no hundir el embrague Las llantas al frenarse Detienen también el motor Por eso el carro se apaga Entonces para no confundirnos Solamente el embrague lo vamos a utilizar Para dos funciones No más Son solamente dos funciones Para que no se confunda Y el resto Es como manejar un carro automático Es acelerar o frenar Casi toda la manejada es acelerar o frenar Lo que pasa es que la gente se confunde En el carro mecánico Porque tienen el embrague ahí Pero el embrague solamente Lo vamos a utilizar para dos cosas La primera Para meter cambios Eso sí es de lógica Siempre Como estamos en un carro mecánico Como tenemos que meter cambios Tenemos que hundir el clutch Tanto para subir de cambios Como para ir bajando de cambios La otra Nosotros tenemos ¿Cuándo más hundimos clutch? Cuando vayamos a detenernos Que es detenernos Cero kilómetros por hora Si yo voy a 50 y me toca frenar a 30 No señores En ese caso es solamente frenar Cuando no utilizamos embrague Bueno Ya les dije Cuando uno va a detener A bajar un poco la velocidad Solamente reducir velocidad No va el embrague En otras situaciones No va el embrague Cuando estamos en semáforos ¿Listo? Cuando estamos en un semáforo detenidos Obviamente nos toca parar Entonces va Clutch, freno O freno, clutch Dependiendo No importa No importa Antes que ya cuando vamos a estar quietos Lleguemos con clutch, freno ¿Listo? Ya cuando estemos casi quietos Lo pasamos a neutro Y durante el semáforo en rojo O un trancón muy largo Le ponemos cambio de neutro Para poder soltar el clutch ¿Y se puede soltar el clutch en otro cambio? No Solamente en neutro podemos soltar el clutch Pero obviamente es para dejar descansar el embrague O sea, nosotros ponemos neutro nuestros autos Para dejar descansar el embrague ¿Cuándo? Cuando estamos, digamos, esperando un semáforo en rojo Cuando no se debe hundir clutch Por si acaso Hay gente que cree que le va a tocar frenar Entonces va hundiendo el clutch de una vez Y va ahí con el pie sobre el freno Pero no le toca parar Entonces dicen Bueno, entonces vuelven y sueltan el clutch No Ahí lo malgasta Un error que comete mucho la gente Es andar con el pie Miren como yo tengo mi pie aquí descansándolo a un lado Entonces Hay gente que hace esto Y deja el pie apoyado acá Con el solo peso del pie Y ya están quemando el clutch Eso no se hace Ustedes deben dejar el pie aquí descansando Sin embargo Hay unas situaciones especiales Se las voy a contar Porque ustedes saben que A mí siempre me gusta ustedes Brindarles la mejor información posible ¿Listo? Entonces Cuando tenemos los límites de velocidad mínimos Para hundir el clutch Eso yo lo hablé en un video Que yo voy a dejar los videos relacionados Aquí abajo en la descripción del video Voy a dejar unos videos relacionados Yo dije Que los cambios tenían unos mínimos Igual acá les voy a dejar una tablita En la cual dice Los mínimos de velocidad en cada cambio ¿Qué quiero decir con esto? Si ustedes van en primera Y frenan de tal manera Que ya vayan a 6 km por hora o menos Tienen que hundir en brague O si no el carro se apaga Si ustedes van en segunda Y tienen que ir a menos de 10 km por hora 10 km por hora o menos Tienen que hundir en brague Si no el carro se apaga Si ustedes van en tercera Pues el mínimo sería 20 o menos Para hundir el clutch Cuarta 30 o menos Quinta 40 o menos ¿Listo? Ustedes van en quinta Y ya reducen la velocidad A menos de 40 km por hora Tienen que hundir el embrague Otra cosa a tener en cuenta Ustedes cuando necesiten hundir el embrague Siempre que necesiten hundir el embrague Va hasta el fondo Y como lo vamos a sacar suavemente Bueno una situación donde va clutch al fondo Cuando vamos a prender el carro Cuando vamos a prender el carro Nos toca clutch al fondo Freno Y ahí si giramos la llave Hacia el motor Bueno aquí digamos en una situación de pare Que la gente suele meter acá mucho el embrague Aquí tenemos el pare Generalmente venimos en el cambio de segunda Aquí Pongo mis dos pies sobre el clutch y sobre el freno Sin pisarlos Aquí en un taxi Entonces me detengo clutch al fondo y freno Puedo hacer las dos cosas al tiempo Y para arrancar recuerden que yo a ustedes les dije Que el embrague suelta muy suave Estamos en una situación de un tráfico muy intenso O sea andando entre unos 0 y 15 km por hora Entonces entre 0 y 15 hay dos opciones O andar en primera o andar en segunda Vamos a hacer de cuenta que vamos en segunda Para hacerla más difícil Porque en primera pues Ustedes saben que ir jugando nomás con la aceleración y ya Digamos que vamos en segunda Entonces listo Digamos que nos hicieron frenar Vamos a 15 y frenamos un poquito Si bajamos de 10 Hundimos embrague Ay pero el de adelante volvió y siguió Ah pues bueno no importa Le damos entonces un poquito de aceleración Y vamos soltando El embrague Eso se acompaña de un poquito de aceleración Si van en segunda Ahora si van en primera Es mucho más fácil Es solamente un juego de embrague Si ustedes van aquí despacito Entonces veamos en primera En primera claro el carro ya se resiste hasta los 6 km por hora para apagarse Como pueden dar cuenta vengo a 9 Pues el carro va bien Aquí es solamente un juego de soltar el acelerador Digamos Aquí soltamos el acelerador Y ya Ah el carro delante está casi quieto Entonces ya empezamos a jugar con el clutch Listo Ah pero volvió a arranco Entonces le damos un poquito de aceleración Y vamos soltando el clutch Despacito Y así es ir jugando con ese punto Ah y si el de adelante se detiene el top Pues como les he enseñado en todos los videos Clutch al fondo Y frente Listo Y si vienen más rápido Pues primero freno Y ya cuando pase el límite Más bajo velocidad Ahí se hunde en el embrague Entonces ya sabemos cuando es solo freno Cuando es embrague freno O clutch freno Recuerden que si hunden A toda hora que les toca frenar el embrague Lo van a gastar muy rápido Y pues si ya no hunden nunca el embrague Pues se les va a pagar el carro Listo Entonces hay que tener ese equilibrio Ya les dije en qué situaciones hundí el embrague Y en qué situaciones no Si les gustó este video Regálame un like Y si no les gustó También regálame un like Recuerden suscribirse a mi canal Los dejo en esta tarde lluviosa Recuerden compartir mi contenido Y comentar aquí abajo Todas las inquietudes Ahí yo se las voy resolviendo Así como le hice a mi inscriptor de este video Los quiero Bye